Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy Mafi y hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me parece muy importante, o sea, creo que todo el mundo tiene que estar a favor de esto, básicamente porque si te gusta el elemento querrás que vaya bien, si no te gusta el elemento querrás poder utilizarlo porque precisamente no lo usas porque es muy malo y sobre todo porque llegará Navia en poco y es un personaje espectacular con un desarrollo de 10, así que chicos, make geo great again junto a Goroutramp. Si eso no merece un like en el vídeo, nada lo va a merecer. A ver, pues lo que vamos a hacer es ver los problemas y posibles soluciones que tiene el elemento geo en general y tratar de ver cómo sacarle algún tipo de partido. Para que nos hagamos a la idea, básicamente, geo a día de hoy, cómo funciona y lo que hace y demás historias, básicamente es que es un elemento que te crea escudos, es decir, no es que el personaje te cree escudos, normalmente lo hacen, pero no es que te cree, o sea, en plan zombie se crea los escudos, ¿vale? Pero la cosa es, y tú no se genera escudos, de hecho, mira, te estás mirando en plan de, ¿qué hago? Bueno, pues lo que hace, básicamente, es que cuando hay una reacción de cristalizado, que datito, a tener en cuenta, no hace reacción con todo, supongo que esto lo sabréis, pero yo os lo explico por si acaso, geo reacciona con, con hidro, con piro, con electro y con crío, sí, con crío y ya está, pero no reacciona con anemo y no reacciona con dendro, te crea un escudito pequeño, que cuando lo pillas, te da el efecto de cristalizado, el efecto de cristalizado, por si alguien no lo sabe, depende de tu maestría elemental, sí, geo va a maestría elemental, de manera indirecta, lo cual ya estáis viendo por dónde va un poco los problemas, si te metes aquí en maestría elemental, te va a decir que Kazuga con 675 de maestría elemental, cuando hace una reacción, o sea, si la hiciera, que no la hace, pero si llevaras un personaje que tenga toda esa maestría elemental, lo que va a hacer es que, el escudo obtenido a través de cristalización aumentará en 144,4%, ahora supongamos que llevas un personaje con muy poquita maestría elemental, como es Minubilet, porque no la necesita, y cuánta maestría elemental tendrías con cristalizado, 12,2, posiblemente este 12,2 se aproxime mucho más a lo que necesitas, a lo que juegues con los personajes de geo, por lo que básicamente geo, lo que es crear cristalitos, lo lleva mal, porque no te sirve para absolutamente nada, a esto se le suma otro problema, y es que cuando creas los diferentes cristales, aunque haya 3 o 4 en el mapa, cuando pillas uno, te lo pones, pillas otro, se superpone, pillas otro, se superpone, la duración de estos escudos además es limitada, o sea, no dura eternamente, dura unos segundos, y obviamente tanquean un daño, si se pasa del daño, recibes knockback, o sea, en plan, no es como, o sea, igual entendéis esta referencia, pero no es como las habilidades que tiene ISO a día de hoy, que te puedes poner un escudo y tanqueas la bala que sea, aunque sea superior al daño, no, 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 en plan, el golpe puede romperte el escudo y romperte la madre, o sea, 2x1, o sea, es espectacularmente basura en ese aspecto, entonces, lo que queremos hablar es eso, a ver, problemas que tiene geo, lo primero, las pocas reacciones que tiene, básicamente solamente tiene una, que es el cristalizado, de diferentes tipos, de diferentes historias, pero solamente tiene el cristalizado, lo cual hace que la reacción sea inútil, ahora vemos por qué también es inútil, pero bueno, o sea, entre muchas comillas, el punto es que realmente, es lo que estaba comentando en el chat, tengo algo en el ojo, sí, lo habéis visto, dentro de un cristalizado, porque es tan pequeño que ni lo noto, la cosa es que el punto es que llegó un momento, como es este punto de aquí abajo, que todos los elementos, casi todos, menos Anemo, han sido capaces de poder llegar a generarse escudos de manera indirecta, haciendo que el valor que tenía el elemento geo, que era el de generarse escudos, como es con Zongli o con lo que sea, menos Anemo, todos son capaces de creárselo, o sea, tenemos personajes como Kirara para adentro, quien no reacciona con, o sea, me refiero, Kirara y Baizu no deberían tener reacción con escudos, que está muy bien, ¿no? Porque, o sea, la necesidad de Kirara y Baizu, ¿dónde estás? La necesidad de Kirara y Baizu nace, básicamente, de Nilou, o sea, cuando existe Nilou, y Nilou va con Bloom y requieres algún tipo de escudo para poder tanquear tantísimo daño de los Bloom y demás historias, ahí es cuando nace la necesidad, y sobre todo por su pasiva, de ver personajes que sean de dendro, que puedan colocarse escudo, pero bueno, también tenemos otro personaje, como puede ser, en este caso, Diona de Krio, que se puede poner escudo, cosa más inútil para permafrost ponerse escudo, pero existe, o Laila, peor todavía, pero existe ese punto. Entonces, al poder colocarte el escudo directamente con el elemento que sea, claro, pierde bastante, porque la ventaja es que podías tener un escudo reshulón, pero es una lástima en ese aspecto, porque pierdes bastante. Entonces, no es solamente que tenga pocas reacciones, que tiene una, que es cristalizado, sino que encima es poco útil, porque, lo que hemos dicho, el escudo lo vas absorbiendo uno, otro, 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 y solamente se te queda el último. Un poco basura en ese aspecto, entonces es un poco horrible. Luego ya, el último problema, que los últimos problemas que vamos a ver, ahora, obviamente habréis leído esta parte, pero ahora la explicamos más, es que desde enero de 2022 no tenemos un personaje de Geo. Estamos casi en enero de 2024. O sea, Navia, depende si es primero o segundo banner, es posible que llegue para enero de 2024. Navia llegó, es que es muy de chiste, tío. Navia, o sea, en plan, Navia llegará ahora, en plan, en la siguiente versión, que ya se sabe, pero es que el último personaje fue Yunjin. O sea, esto es real. Tú te metes aquí, lo miras aquí en Galería de Personajes, y chequeas los personajes de Geo, eh, perdón, de Geo, le das aquí a filtrar, solamente aparecen estos, y el último personaje es Yunjin, el 5 del 1 de 2022. 5 de 1 de 2022. Y, bueno, también te digo, desde el 14 del 12 de 2021 no había habido otro, que dos. Entonces, durante todo Inazuma hubo tres personajes de Geo, tres personajes de Geo. Durante Sumeru hubo... Y durante Fontaine va a haber uno, y damos gracias a Ojovers por traerlo. Yo creo, sinceramente, opinión mía personal, creo que Ojovers no sabe muy bien qué hacer con Geo. Están un poco en el mismo aspecto, es decir, es que claro, sacar un personaje de Geo es básicamente no sacar nada, porque la gente no va a sacarle valor. Y es una lástima, porque Geo, el único papel que tiene a día de hoy es en MonoGeo, y puede valer mucho más. Soluciones que hemos tratado de dar y que hemos planteado, y obviamente tú también puedes poner más en los comentarios, sería, vamos de más a menos, la que menos me gusta a mí, pero es verdad que sería buena, es un aumento del 10%, según el cristal que pilles, creas la reacción de Hidro, pillas el cristal y la tienes. O dicho de otra manera, básicamente sería como tener un Petra, pero un mini, o sea, un mini Petra, sería esta parte de aquí. Sería pillar Petra Arcaica, pero en pequeño. ¿Por qué es un 10% o un 15%? Porque también vas a tener un escudo, mejor o peor, pero vas a tener un escudo. Entonces ya haces que sea útil, porque si no le estás quitando el papel a Nemo, y no queremos quitar el papel a Nemo, igual que le han quitado el papel a Geo. O sea, es un poco contradictorio. Precisamente ese es el punto. La otra que han dicho por aquí es que puede ir aumentando en un porcentaje de un 2 o un 5%, hasta un tope, véase un 20%, porque te da el escudo también, según la cantidad de cristalizados. Esto nos lleva al problema de que no siempre haces los cristalizados del mismo elemento. A veces es de Hydro, a veces es de Pyro, y claro, si vas a pillar uno de Hydro, luego pillas uno de Pyro y estás jugando con un personaje de PS de Hydro, vas a perder el bono. No quieres eso, o sea, sería una lástima. Entonces habría que ver cómo hacer que eso funcione. Pueden ser bonos genéricos. También creo que sería muy importante, y sin bromas, un indicador abajo. En la barrita de... Aquí en la barrita, tener algún tipo de indicador de la cantidad de escudo y cómo va aumentando algo así. Pero bueno, eso también nos haría falta. O sea, me refiero, es más visual a Nemo, porque ves los debuffs en los personajes, aunque no veas el elemento, pero es bastante más llamativo que Geo, que es mucho más complicado de llegar a verlo. Lo otro sería ya meterle un cambio radical. ¿Qué pasa? Que a mí esta opción no me gusta. O sea, me encantaría, pero no me gusta porque sería hipótesis... O sea, es muy cambiar las normas del juego de Hojovers. Y ese tampoco es el plan. Rollo lo típico de... Hidro más Geo hace petrificación. Hidro y Dendro hace raíces. Bueno, lo mismo que pasó cuando Dendro, que no pasó nada de eso, pues sería un poco por ahí. Por eso digo que no creo que vaya a pasar nada al respecto, porque no tiene sentido hacer un cambio tan radical, ya que no lo van a hacer. Ojalá. O sea, sería la mejor idea, pero es que no lo van a acabar provocando, por desgracia, porque no tiene sentido. O sea, ojalá hicieran un cambio brutal a todo y que digan fuera. Y ahora hacemos diferentes reacciones, cambios o historias para que tenga mayor sentido el elemento Geo. La otra es que después de Navia no venga ningún otro personaje, ni en Natlan, ni en nada, ningún otro personaje de Geo, y se acabó. O sea, Geo es el elemento relegado y de la mano de Dios y que nadie lo utiliza ni nada por el estilo. Ya la última, y esta es la que más me gusta, sería que la explosión... O sea, en plan que tú pillas los escudos. Y el juego te premia precisamente por crear cristalizados y recogerlos. Básicamente como se debería jugar cristalizados, que nadie lo hace así. Porque nadie juega cristalizados, ni siquiera Mono Geo. O sea, no vas buscando una reacción elemental. Si la tienen los enemigos, bien. Y si no, es que te da igual. O sea, es que vas a pelos, que no te importa. No buscas crear cristales, buscas ir a saco. Es que no tiene sentido. Pero sería que los cristales que vayas recogiendo, hagan explosión según el tipo elemental que hayas ido pillando. Básicamente, pues eso. Pillas un cristal de Hidro, pues las explosiones de Hidro. Pillas un cristal de Pyro, las explosiones de Pyro. Similar. Contra que le veo a esto, que normalmente, repito e insisto, si juegas Geo y has creado estos cristales con un enemigo posiblemente imbuido en Hidro, la explosión que hagas no va a tener sentido, porque no le vas a hacer daño. Véase un Slime Hidro. Si explotas el cristalizado que has creado con un Slime Hidro, vas a hacerle cero daño. Porque es resistente a Hidro. Entonces se está pisando. Y no tiene sentido. ¿Veis el punto? Ese es el problema. La otra es pensando que tiene sentido y que funciona y que puedes hacer algo, juntándolo con un Shinkyu contra enemigos de Pyro, cosas así, etcétera, etcétera. Y que tenga cierto valor. Es que encima esto vaya escalando con la maestría elemental. Que como habéis visto, ya lo hace, pero que vaya mejor escalado. Porque lo que tampoco tiene sentido es que la maestría elemental de Torbellino y demás historias aumenta en 403. Y la del cristalizado aumenta en 144. Es que es como no querer darle ganas a nada. El resto de reacciones va muy bien. De hecho, esta está super broken, porque ya hace muchísimo daño de base. Y encima, si le llevas tanto, pues va a hacer más. Por eso no le dan tanto. Pero es que con 675 de maestría elemental, 144 de cristalización. Que es lo que te digo. Ni siquiera es un escudo potente. Entonces, ese es un poco el problema. A lo que quiero llegar con este vídeo, básicamente, es que Geo necesita un cambio. Es una pena, es una lástima, pero Geo necesita un cambio. Porque es un elemento que a día de hoy está muy olvidado. Si eres main Geo, querrás el cambio. Si no lo eres, entiendo que te molaría poder probar cosas diferentes. Y sería como implementar, básicamente, un elemento nuevo. Pero es que hay muy poquitos personajes. 3 de 5 estrellas. Y 4 de 4 estrellas. Es que es super poquito. Con Navia serían 4 y 4. Es que tampoco es como que sea bestial. Es el que menos tiene. Lo podéis chequear poniendo aquí el elemento que sea. Es que todos tienen muchísimos más. O sea, todos. Incluso Electro, que parecía que no. También de dentro. Pues también hay un chingado. O sea, es que... O sea, y eso que lleva menos dentro, ¿sabes? Y tiene más dentro ya que Geo. Es que es muy triste. Es muy triste. Yo con todo esto, lo que espero, en el fondo, es que... Bueno, más tarde o más temprano, haya de verdad un cambio en Geo. Que Navia sea un personaje relevante. Porque estéticamente me encanta el personaje y el diseño. Y make Geo great deal. Así que recuerden dejar en los comentarios vuestras ideas y vuestros aportes. Y de cualquier forma, si os ha gustado el vídeo, darme un like, suscribiros si no lo estáis. Para manteneros informados de más vídeos y tutoriales del Genshin Impact. Buen viaje. Y make Geo great again.